... Creo que manejaste, no digo voluntad, pero sí muy bien la cosa desde adelante. Sí, muy contento, muy contento porque es difícil poder tener este rendimiento, ¿no? Somos muy aleatorio con la performance, inclusive hoy después de ganar el entrenamiento general pensamos que íbamos a tener más chance para la pole, y eso hacía pensar que como no pudimos y con el correr de los cortes el auto se cayó un poquito en cuanto al grip, pensé que la carrera iba a ser peor y no fue así, la carrera volvía a tener un ritmo muy bueno, estando atento a la pista por la suciedad por los accidentes que hubo, se ensuciaba el circuito, y es difícil ir liderando sin cometer errores así que una vez que estuvo todo bien me concentré en ir rápido y tenía, tenía con que ir rápido por eso le hice un poquito de luz tanto a Canapino como a Finecchi. Tuviste que hacer, sortear distintas partes que tienen que ver, vamos caminando, me dice Roberto vamos caminando, gracias Roberto. Tuviste que sortear varias cosas, entre ellas la concentración total porque un compañero, viste un auto muy golpeado de tu escuadra. Sí, lamentablemente sí, no son lindas las carreras cuando hay un accidente múltiple que uno sabe las consecuencias, más que estos autos ponen tercera velocidad y ya están a 190 kilómetros que es donde fue aproximadamente ese choque múltiple, y nada, ver cómo está Gabriel cómo están los colegas, lo más importante, los autos se arreglan y bueno, a pensar en mañana y tratar de darle a todo el equipo Toyota una alegría. A pesar de que llegó a la cola de tu auto Canapino, de allí en adelante fuiste más rápido le hiciste la distancia tranquilizadora hasta el final. Sí, sí, Canapino fue muy rápido esas vueltas, siempre un rival de temer cuando uno lo tiene cerca y bueno, hoy le pudimos ganar con un poco de diferencia, obviamente con un mejor Corolla funcionó muy bien mi auto y no está dicha la última palabra, acá el nivel de la categoría es muy alto estoy seguro que ellos van a trabajar para mañana y buscar una mejora y las cosas pueden cambiar así que hay que estar atento, en el caso mío trabajaré con Bruna, con mi ingeniero porque el auto está bien, me gustó cómo anda, pero siempre se puede mejorar un poquito el tren delantero y eso es lo que vamos a intentar hacer. Qué bien te trata Roca, en la estadística tenés enorme triunfo, cantidad de triunfos. Sí, me trata bien, es una pista que me gusta y a su vez que el Toyota funciona muy bien por más que te guste el circuito, si venís y no anda rápido el auto, sabemos que es así que son carreras de auto, lo importante, que estoy contento conmigo, es que cuando el auto está hay que aprovecharlo y en eso estoy contento, aproveché el auto en la clasificación en la carrera clasificatoria y como te digo, mañana es otra historia. Disfrútalo Matías. Gracias a todo el equipo Toyota Gazoo Racing y a toda la gente de acá de Roca que siempre nos hace el aguante y un beso a toda la audiencia. Así está el testimonio del ganador.